Cuando te tengo a mi lado, te siento dueño y señor De la luna y las estrellas, de tu cuerpo, de tu amor Quiero jugar con las olas Adiós amor, adiós, adiós, adiós Aprendí que el amar se le diga, el mar se la diga, sentirse feliz Dime amor, con pasión, dímelo 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 Quiero gritar, te amo, te amo, solo quiero que adoraste, niño, que eres. Pensar es que un día conmían, en un verano conmían, pero en los días de otoño la plaza es más triste porque ya no está. No sé si es tu alma. Atrévete a decirme que te vas, ahora que te encuentras en mis brazos, ahora que tu piel estoy llamando, tu aliento junto a mí, desesperado. Que ganas con decir que no me amas, ocultando su verdad. En esta noche, amor, amor, dejas que te ame, amor, amor. La vela, todo cambiará, no te pongas a llorar, si tienes una pena, no te sacas más. Amin. 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 Echamelá. Amin. Amin. ¡Suscríbete al canal!